¡Hey! ¿Qué tal amigos? Yo soy Javier de Blue Wave Records y el día de hoy me gustaría mostrarles un truquito para que puedan dividir la señal de su guitarra al momento de grabar para tener una señal limpia y una procesada. Entonces, si están listos, ¡comencemos! Todo esto lo vamos a hacer con la ayuda de una cajita como esta, que como muchos sabrán es una caja directa. La marca y el modelo salen sobrando, ya que con cualquier caja estándar vamos a poder realizar este truquito. Para todos aquellos que no sepan qué es una caja directa, hace poquito hice un video de nuestra nueva serie de ingeniería de audio para principiantes donde hablé de cables, cuáles son los más comunes y sus características. Si aún no lo han visto, se los dejo aquí arribita y abajo en la descripción. Lo importante es que también hablé de señales balanceadas y desbalanceadas, y en este punto es cuando todo cobra sentido. En pocas palabras, y para no clavarme a lo súper técnico, esta cajita nos va a funcionar para transformar una señal desbalanceada a balanceada y llevar el nivel del instrumento a un nivel de micrófono. Y todos estos términos como nivel de línea, micrófono, instrumento, también los expliqué en ese video. Así que si te sientes un poquito perdido, te lo recomiendo mucho. Pues no se diga más, a lo que vinimos. Bien, como pueden ver, ya me encuentro en nuestro Live Room con todo listo para poder realizar la grabación. Una guitarra, un amplificador, la caja directa y todos los cables necesarios para poder hacer esta separación de señal. Lo primero que tenemos que hacer es conectar la salida de nuestra guitarra a la entrada de la caja directa. En caso de que utilices pedales o alguna pedalera, solo asegúrate que el último efecto dentro de tu cadena vaya conectado a la caja directa. Lo siguiente va a ser conectar la salida de la caja a nuestra interfaz. En este caso, yo lo voy a conectar al panel que tenemos aquí en el Live Room, que ya está ruteado directo hasta el Control Room. Pero tú lo tendrías que conectar directo a tu interfaz. Para el siguiente paso, vamos a utilizar esta salida que está aquí a un ladito del input de la caja directa, esta que no es XLR. De aquí vamos a sacar la señal y la podremos llevar a algún otro lado, que en este caso será nuestro amplificador. Yo estoy utilizando un Blackstar porque me gustaría grabar una señal distorsionada, pero el mismo proceso aplica para cualquier amplificador. Hasta este punto ya vamos a recibir la señal en el ampli, pero va a ser necesario sacarla para poder regresarla a la interfaz. Será cuestión de microfonear el ampli para poder mandar la señal, como lo podemos ver aquí. O en caso de que este tenga una salida directa, podrías conectar un cable XLR directo a la interfaz. ¿Ventajas y desventajas? Tal vez microfonear sea un proceso más artesanal, porque ya entran en juego nuevos elementos, como el color del cuarto, la electrónica del micrófono, que muchas veces es lo que buscamos, pero considera que todo se va a escuchar, incluso nuestro pie marcando el pulso. Así que si decides hacerlo de esta manera, sé sumamente cuidadoso. Por ahora voy a utilizar la salida directa de nuestro amplificador y una vez todo conectado y listo, haremos nuestro ruteo en nuestro DAW. Bien, ya dentro de nuestro DAW y con la sesión creada, voy a habilitar dos tracks de audio. El primero de ellos va a tener la guitarra limpia y el segundo, la salida del amplificador. Si muteo este segundo canal, voy a escuchar únicamente la guitarra limpia. Claro, porque yo no estoy utilizando ningún efecto, pero si tú lo estás utilizando, este es el canal donde podrías escucharlo. Ahora, si muteo el canal de arriba, me voy a quedar únicamente con el amplificador. Bastará conjugar los parámetros para dejarlos como me guste y tener todo listo para poder iniciar la grabación. Ahora, por último, si decidiera hacerlo con micrófonos, tengo que considerar habilitar el número de tracks de acuerdo al número de micrófonos que vaya a utilizar. Ponerles Phantom Power si es que lo necesitan, ajustar ganancias y a grabar si ha dicho. Espero que este truquito te sea de mucha ayuda para tus próximas grabaciones y que así puedas tener una señal procesada y una limpia que te podría servir para procesarla con algún amplificador virtual o bien reamplificarla y meterla a un amplificador físico. Eso ya es cuestión de cada quien. Pero por favor, escríbeme aquí abajito en los comentarios si es que te quedaste con alguna duda y con mucho gusto te lo voy a responder. Recuerda que en Blue Wave Records vas a poder grabar, mezclar y masterizar toda tu música de forma profesional para que lo puedas compartir con todo el mundo. Si te gustó este video, manita arriba, si te encantó, pero sobre todo, si te ayudó, aprieta ese botón de suscribir, te dejo nuestras redes sociales en la descripción de este video. Yo soy Javier y nos vemos en el próximo. Bye. Chau. 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 Chau.